Los Dantos de Managua se revisieron de gloria el sábado en la noche en el nuevo Estadio Nacional Enric Martínez al coronarse campeones del Pomares 2018 con una contundente victoria de 11-0 sobre el Bóver y así obtener su segundo título en los últimos tres años. Las acciones comenzaron con el duelo entre Fidencio Flores y Gustavo Martínez y los Dantos en el segundo inning comenzaron a construir su victoria con triple remolcador de Ralgar que ponía el 1-0. En el tercer capítulo la amenaza de los Dantos iba a continuar cuando en batazo de escogencia de Darrell Campbells el juego se movía 2-0 y luego en un batacito de Hilton Calderón con el rol en tiro de Llanor Montes esto se ponía 3-0. Gustavo Martínez estuvo mientras tanto intocado en la lomita de este juego 5 de la final con una estupenda labor de 6.2 entradas, 5 carreras, 5 hits y 3 ponches lo que ratificó la gran serie que tuvo el picheo de los Dantos ante los Mimados. En el séptimo los Dantos ampliaron la ventaja 4-0 ante Arloja Marín pero eso no fue nada comparado con el rally de 7 carreras que hizo la maquinaria de Arloja en el noveno inning para dejar ese marcador final de 11-0. Rally que incluyó batazos remolcadores de Darrell Campbell, Benjamín Alegría, Ramón Flores y Olmo Miranda. Luego llegó el último au y a los Dantos solo les tocaba celebrar su sexto título como franquicia. Una paliza del campeonato. Una hora para nuestro señor Jesucristo. Ya está, ahora sí puedo hablar. Aquí es donde nosotros íbamos a hacer el trabajo y lo hicimos todos estos cuatro juegos para que ganamos. Una paliza, ahí habla el borde. Es el equipo de los Dantos, ellos se confiaron de que iban a barrer. ¡Fueron 42-5! Ahora, ahora, ahora hay un desenvira que nosotros no somos los verdaderos campeones. Gracias a Dios yo creo que agradecido con Dios por la oportunidad de estar disfrutando de estos campeonatos y pues yo creo que aquí a celebrar. Fue el borde un gran contrincante y gracias a Dios supimos hacer mejor las cosas nosotros. Y pues ya estamos aquí. Y también le agradezco mucho a la Junta Directiva, del equipo de los Dantos que confió en mí. Muchos años trabajé como entrenador de picheo. Es decir, trabajé con la mayoría de los matches destacados aquí en Nicaragua. Agarré mucha experiencia, agarré mucho de Noel Areas, del mismo Julio Sánchez, Amino Toruño, los managers nacionales. Y también aprendí mucho de los managers extranjeros que han venido aquí, de Jorge Fuentes, de Germán Mesa, de Roberto Kelly. Entonces agarré un poquito de cada uno e hice un trabajo para tener mi estilo de trabajo. Es una experiencia única, el primer campeonato, feliz con el equipo, la gente, la fusión. Gracias a todos ellos, a toda la familia que me apoya. Gracias a Dios las cosas nos salieron bien, fuimos superiores. Nosotros desde el inicio de la serie confiamos en que nuestro equipo tenía para hacer el trabajo. Quizás la crónica no lo daba como favorito, pero nosotros demostramos en el terreno que fuimos superiores y que lo somos, la verdad. Pues nosotros hicimos un trabajo así mismo, de cauteo, de vimos videos, trabajamos en la debilidad de cada jugador de ellos y de los pitchers también. Y eso fue lo que hicimos y todo nos salió bien. Pues yo nunca pensé que el Boer era favorito, la verdad, pues no lo veía así. Y nada, como te dije, el que jugara mejor le iba a ganar, nosotros jugamos mejor que ellos. Gustavo Martínez fue declarado el jugador más valioso al tener dos triunfos en la serie final, incluyendo este último por blanqueada. El Boer perdió su tercera serie final en la nueva era de los Pomares, mientras los Dantos se convirtieron en el tercer equipo en obtener un bicampeonato desde 2009. Y de esta manera acabó el torneo de primera división en medio de un año de altos y bajos.